Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de The Evil Within, The Assignment. Después de hacer los escáneres faciales de mano y de neuronales para hacer la tarjeta para conseguir registrarnos en el sistema y poder pasar por aquí, por esta puerta. Ahora estamos en estas oficinas. Mira, una pata, se han dejado. Y por aquí, ahí va, una caja fuerte. Hay que pulsar una combinación de botones. Tío, ok, pues vamos a ver que no sale por aquí. Ah, vale. Hostia, lo que no sé... Lo que realmente no sé es si... Si lo que hay que escribir es... Hay que pulsar los botones estos que están encendidos o... O hay que dejarlos. A ver, que voy a hacerme un peño mapa. A ver, venga, ahora la otra línea más. Vale, se supone que los que debería quedar encendidos son... El primero de arriba, el tercero por arriba. De segunda línea, el segundo y el cuarto. Tercera línea, el primero, el tercero y el cuarto. Y cuarta y última línea, el primero y el tercero. Ok, vale. Vamos a... Vamos a ver. A ver, venga. Primera línea, el tercero. Segunda línea, segundo y cuarto. Tercera línea, primero, tercero, cuarto. Aquí. Primero, tercero. ¡Bingo! Ok, fragmento de carta cuatro. Mira, ya lo hemos conseguido. Ok, vamos por aquí. ¡Hostia! ¿Cuándo? ¡Hostia! Eso será en Sebastián y Josef. También estaban ahí, por ahí. ¡Joder! ¡Joder! ¿Y esto? Cinta de audio. Entrada número 229. Los pacientes que salen del sistema STEM cada vez son más erradicos. Sus patologías se agravan tras pasar por la máquina. Lo que es peor, parece que sufren traumas psicológicos de otros pacientes. Es como si los miedos más profundos del sujeto se quedasen en el encefalo del sistema incluso al concluir la sesión. Lo más preocupante son sus últimos comentarios. Todos aseguran haber visto a un encapuchado que se acerca a ellos lentamente. ¿Será él? ¿Esta es su consciencia? ¿Está su consciencia en el sistema como si fuera un fantasma? Nunca había sentido tanta curiosidad. Quiero saberlo. Quiero ver lo que ellos ven. Pero es muy arriesgado. De momento. Nunca había sentido tanta curiosidad. Quiero saberlo. Quiero ver lo que ellos ven. Pero es muy arriesgado. De momento. Bueno, es un sistema STEM. Es que lo del sistema STEM me huele a una especie de... ...de sistema de control mental para crear una especie de mente colmena con un montón de gente. Y bueno, joder macho. De verdad. Bueno, a ver. Hemos llegado aquí. Vamos por aquí. No hay nada. Bueno, hay que... ...mantener esto. ¿Adiós. ¡Adiós! Madre que me parió. Pero ahora tengo que estar esperando aquí. Joder. No, 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 no. No, por favor. No, por favor. No, déjame. Déjame. ¡Hostia puta! ¡Guau! Por ahí viene. Vamos a ver, a ver. A ver. Bueno, hay que ir esperando que se restaure el sistema o algo. Porque evidentemente el ascenso se tenía que estropear en el momento más inadecuado. Bueno, creo que esta es la mejor zona para esconderse, hijo de puta. Hijo de puta de odio, odio de mucho, odio de demasiado. Uff, hostia puta, menos mal, lo he despistado. Menos mal. Vale. 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 Madre, te va a dar las gracias, cabrón. Joder, hola. Encima, gracias por su paciencia. Con su ayuda, nuestro entorno de trabajo será siempre mejor. No, no, no. Gracias por su paciencia y limpien lo que nos dicen. Sí, lo va a limpiar tus muertos y tus cojones. Va, venga, fuera. A tomar por culo. Venga, hombre, va. A ver, pues te he puesto bien, ascensor. No me estabas ahí tilteando demasiado. Ya con el foco y la posición de la cámara, que tampoco es que me ayudaran demasiado. Ahora, ¿por dónde coño tengo que ir? Esta puerta, no, no. Esto no es la puerta, esto es un mapa. Ah, mira, sí. Mira, por esta puerta, mira. Hay que ir... Por este sitio. Uf. Creo que esto es el... Cuando nos encontramos con Joseph y Sebastián la primera vez, cuando estaban rodeados de monstruos. Joseph y Sebastián tenían aquí que activar una jaula o algo así. Míralos. Ahí están. Bien, sé convincente. ¡Detectives! Estoy aquí, estoy bien. ¡Sebastián! ¡Joseph! Tía, no nos ve, no nos escucha. ¡Coño! Así que te envían para llevarte al chico. Confías en ellos. No te engañes. Eres tan imprescindible como tus compañeros. Como lo era yo. Con lo que hice por ellos. Ya veremos si eres leal cuando conozcas la verdad. ¡Joder! ¿Estás bien? ¿Prefieres seguir ignorando cierta información que sin duda te incomodará? Bueno, hemos completado, hemos hecho el capítulo 1. Vamos a guardar la partida. Aquí mismo. Bien, en el siguiente episodio, en el siguiente vídeo, empezaremos ya con el capítulo 2. Y bueno, ya he visto lo que hemos visto antes, la escena con Rubik. No me estoy imaginando que Rubik también estaba metido en el sistema STEM o con Mobius. Y seguramente hubo algún tipo de engaño, algún tipo de traición, o algo que no tenía que haber salido como debía salir. Y no sé, es que me estoy imaginando que comparado con los de Mobius, a lo mejor Rubik no es tan malo. Pero bueno, eso ya lo veremos en los siguientes vídeos. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.